Pero yo quiero ver, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a ver. ¿Dónde está Jordi Rosario Caimares? ¡Jordi! 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 Mi amor, ven acá, que esto es tuyo. Nuestro productor general, Jordi Rosario Caimares, está de fiesta. Hoy celebramos su vida y todo este equipo que lo quiere y sus amigos también, junto con su familia, estamos felices de celebrar con él su cumpleaños. Yo creo que sí. Un joven del cual nos sentimos orgullosos por su trabajo, por lo que es personalmente, porque sus padres, tanto Fabián como Doña Chea, se han encargado de formar sus hijos de la mejor manera para que hoy sean hombres y mujeres de bien. Él dijo, papi, si no es con Michelle que no me celebre nada. En grande el cumpleaños. Ricardo Rodríguez Rosa y Nini y yo pagamos unos cuartos para traer a un chermijo. Dios te me bendiga. Mucha salud. Eres un ejemplo para muchos jóvenes de esta ciudad. Me enorgullece decirlo. Sigue trabajando y actúa siempre con seriedad. Mucha seriedad que es lo más importante. Como te lo ha enseñado tu padre y tu madre. No, la verdad que realmente a mí no me gusta la sorpresa. Yo siempre he dicho, si me van a sorprender, con millones o algo así. Realmente no me gusta. Pero hoy te sorprendimos con cariño. Sí, pero me siento bien, muy sorprendido. O sea, yo estoy atento a todo aquí y no me doy cuenta de nada. Gracias a cada uno que puse su granito de arena y estoy feliz. Que tengo 26 años y nada, queda mucho por delante. Mira Fabián, yo quiero agradecer esos globos. Se los mandó de regalo a Jordi. Mis amigos de Yoli Globos. En Plaza Olímpica. Entonces, la gente de Yoli le hicieron esos globos personalizados a Jordi en su día de manera muy especial y con mucho cariño. Y a nuestra querida Paola Rodríguez de Lulita Sweet. Que también nos ha mandado la picadera para disfrutarle en este momento. Vamos a prender las velas. Vamos a prender las velas. Jordi, venga. Pero rápido, que voy con el pastel, Jordi. Vamos allá. Vamos allá. Está nerviosa. Los globos lejos. De lado de la cámara, Moreno. Sí, cógelo Jordi, cógelo. Moreno, de lado de la cámara. Celebramos la vida de Jordi en esta fecha. Moreno, déjalo para después, déjalo para después. Felicidades, Jordi. Así mismo, Moreno. Muy bien. ¡Aplausos! Seguimos allá, seguimos allá entonces. Felicidades y vamos a continuar el cumpleaños en vivo. Con el buenón que está en Teleuniverso. Señor director, Más que tres. Y vamos a allá. ¡Bravo!